Hola, buenas. El objetivo de este objeto de aprendizaje es describir el proceso que nos permite estimar la duración de las tareas del proyecto según el Project Management Institute. ¿En qué consiste este proceso? Pues básicamente consiste en estimar el tiempo que requiere la realización de cada una de las tareas de nuestro proyecto. Es importante recalcar que estamos hablando de tiempo pero en unidades de trabajo, porque siempre los proyectos se ejecutan sobre un calendario laboral, entonces este tiempo se refiere a unidades de trabajo, no a unidades temporales normales. Una cosa muy importante es que nosotros, esta estimación de la duración temporal de las tareas, es muy importante que la realicemos con la mayor precisión posible. ¿Por qué? Pues porque muchas veces los proyectos, al haber muchas tareas, unas dependen de otras, generalmente están sujetos a contratos, quizá haya penalizaciones por la finalización fuera de plazo. Entonces, la estimación correcta o lo más correcta posible de la duración de nuestras tareas es un trabajo muy importante para un jefe de proyecto, para un Project Manager. Entonces, ¿cómo se realiza una estimación precisa? Pues básicamente a partir de la experiencia del propio Project Manager, a veces hay que recurrir a expertos o quizá la propia empresa en sus activos, entendemos por activos, por información que tenemos de cómo se han realizado otros proyectos y sabemos cuánto nos ha costado ejecutar tareas similares en proyectos parecidos, toda esa información en conjunto es la que se utiliza para intentar estimar la duración de estas tareas de la mejor forma posible. A modo de esquema, pues nosotros tenemos las tareas de nuestro proyecto, tenemos estimados los recursos, pues las personas, equipos, conocemos incluso los calendarios laborales porque sabemos cuando cada persona o cada equipo estará disponible para poder realizar esa tarea. A veces, a veces, una misma tarea realizada por una persona con un perfil de gran experiencia, le cuesta mucho menos realizarla que a otra persona con menos experiencia, por lo tanto, el recurso particular que va a ejecutar la tarea también nos condiciona la duración. Con toda esta información, pues nosotros intentamos estimar la duración de cada una de las tareas de la forma más precisa posible. Globalmente, pues en nuestro proyecto está descompuesto a nivel de paquetes de trabajo, lo que sería la estructura de desglose de trabajo, cada paquete de trabajo a su vez está descompuesto en tareas y cada tarea tenemos información de qué recursos requiere y cuántas horas de trabajo para realizar esa tarea. Entonces, como hemos comentado, además es una información relacionada con el recurso particular que va a ejecutar la tarea. Como resumen, podemos decir que este objeto de aprendizaje hace una descripción del proceso de estimar la duración de las tareas de un proyecto. Muchas gracias. 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 Gracias.